Con el tren reclinado para la izquierda, mareados, con calor, porque apagan y prenden el aire acondicionado, no nos dan comida, la gente está sintiéndose mal. Los baños no funcionan, algunos están vendiendo la comida, han regalado botellas de agua, que creo que es lo único bien que han hecho.